¿Qué es el resultado de los resultados? Si tenemos en cuenta la evolución de los volúmenes de contratación de renta variable que han bajado un 7,8% en este periodo. Es cierto que a febrero pensábamos que con el repunte de volatilidad que se había producido íbamos a ser capaces de batir el año pasado, pero es verdad que marzo era un mes muy difícil de batir porque fue un marzo excelente con el efecto Macron, con el índice a unos niveles muy superiores a los que tenemos ahora, con dos días más de contratación que este año ha caído Semana Santa, con lo cual sabíamos que lo teníamos complicado y efectivamente así ha sido y han bajado los volúmenes de contratación. Los ingresos caen un 3% y los costes suben un sostenido 2,2% y esto es lo que nos lleva al resultado de 37,9% incorporando además resultados por sociedades contabilizadas por el método de la participación que sube 1,2 millones. Esto lo valoramos realmente como algo sostenido, unos resultados que han sido capaces de mejorar la bajada en volúmenes. La compañía además este trimestre ha sido un trimestre de puestas en marcha, la puesta en marcha de Bifid 2, de servicios relacionados con esta regulación. Hemos hecho cosas interesantes en renta fija, en la plataforma hemos cambiado mucho la dinámica para adaptarla a los criterios de pretransparencia y en nuestro intento de plataformizar o llevar a la plataforma todos los volúmenes. Igualmente hemos listado más de 80 referencias de deuda extranjera, principalmente europea, alemana, austriaca, holandesa para internacionalizar nuestra plataforma de renta fija. Ha sido un trimestre interesante. Es verdad que el sector ha tenido también que adaptarse a unos cambios regulatorios importantes y esto es lo que tenemos un poco que seguir próximamente, en los próximos periodos. Bueno, el repunte de la volatilidad que vivimos desde febrero ha beneficiado al mercado de derivados y efectivamente, fundamentalmente los índices, los derivados sobre índices han tenido un comportamiento muy bueno que además continúa. Y esto ha hecho que derivados, que principalmente su driver de actividad es el futuro sobre índices, pues se ha comportado de forma muy positiva. Clearing se beneficia de este mismo impacto puesto que compensa estos derivados y además la posición abierta también ha subido de forma sustancial y esto también incrementa los ingresos, aunque tiene el impacto del menor número de innovaciones sucedidas en el segmento de renta variable. El reto de BME es mantener el core también gestionado como lo tenemos y buscar palancas de crecimiento. Esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, tenemos la organización preparada, los retos regulatorios y los cambios que tuvimos que hacer en plataforma los hicimos el año pasado y estamos listos tanto para beneficiarnos de un posible incremento de volúmenes y un mejor comportamiento en los mercados, como para acometer nuevos proyectos de crecimiento que os iremos contando en los próximos trimestres. Bueno, esto es un compromiso que siempre ha tenido BME y está en nuestro ADN, maximizar la retribución al accionista y en este sentido, este año, el ejercicio 2017, porque esto es el dividido complementario del 2017, repartimos la totalidad de la caja generada. Creemos que a nivel de resultado esto es sostenible, retribuimos un 96% de payout este año y sigue nuestro compromiso en mantener una alta retribución. Esto es así y efectivamente al minorista le atrae y por eso tenemos bastante accionista minorista. Que esperamos verles hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!